¿Querían show perras? Pues aquí lo tienen. 11 estrellas del drag competirán por la primera corona de Drag Race México. Se siente como un orgasmo estar en Drag Race. Los jueces calificarán el talento. ¡Wow! De esto se trata Drag Race México. Y las estrellas vivirán el drag en su máximo esplendor. Estoy extasiada. Yo no sé qué va a suceder. Valentina. No la cague. Lolita Banana. Ok, next. ¿Qué? Nombrarán a la primera y más icónica superestrella del drag mexicano. Que empiecen los Juegos del Hambre y no me voy a dejar. No te pierdas Drag Race México. Estreno jueves 22 de junio.